Bueno chicos, continuamos la clase. Para poder terminar el problema es necesario saber una nueva propiedad. ¿Cuál propiedad? Si te piden calcular la dimensión de un número o ángulo Esa dimensión, ¿sabes cuánto va a ser siempre? Uno. ¿Cómo es esto, profe? La dimensión de siete. Uno. La dimensión de seno de cuarenta grados. Uno. Profesor, profesor, ¿qué dicen igual? Dicen número o ángulo. Número o ángulo. Que no se nota bien. El ángulo, dimensión de treinta grados. Ese es el ángulo. ¿Cuánto es? Dimensión del número o ángulo. Siempre es punto. Siempre es punto. ¿Ya? Propio. Eso es mi extra. Ahora sí, sabiendo eso, vamos a destruir esto. ¿Ya? A ver, profe. Destruyamos esto. Sería así. Dimensión de dos. Uno. Uno. ¿Ves? ¿Cuál o destruir? Profesor, la dimensión de S2 es tú. La dimensión de la energía. Les dije hace rato que era la energía. Su dimensión. Díctenme, por favor. Les dije a que se aprendiese. La energía es trabajo. Ya. Ya. Y el trabajo, su dimensión. Díctenme. M, L, T, menos dos. Por L al cuadrado. No, M al cuadrado T, menos dos. Excelente. Gracias. Abajo dice, la dimensión de la velocidad. Para hacerlo igual que ustedes, para que no cosíen mucho, voy a connotarlo lo mismo, ¿ya? La dimensión de la velocidad al cuadrado. Para que se den igual a ustedes. Ya. Listo. La dimensión de la velocidad, chicos, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Era longitud y tiempo. L, L, T. L, T, menos uno. Esa velocidad está elevada al cuadrado. O sea, coloco así. Todo eso al cuadrado. Listo. Esto me está quedando. Lo que está ahí. Ya. Ahora vamos a bajar. Ya. Listo. Chicos. Esta potencia ingresa a los dos. Se va a quedar, entonces, uno por todo esto. L, L al cuadrado T a la menos dos. Este dos ingresa, L al cuadrado. Menos uno con dos. Como está en el aire, lo vas a multiplicar. Menos uno por dos. T menos dos. Menos dos. Y se elimina por ser igual. Excelente. Ya se dio cuenta la jugada. Profe. Se va, se va, se va, se va. ¿Qué me queda, profe? M. M. Esta vez. M. M si va a la X. Es M. ¿Qué te piden en este problema? Calcular la dimensión de X. M. su respuesta. Nada más. ¿Ya, chicos? ¿Cómo se pudieron? ¿Entendieron? Este es un tema bien bravazo. ¿Se entendió? Bien, ¿ah? Profe, más o menos, profe. Ya, listo. Les voy a mandar sus videos para reforzar y que puedan reforzar. ¿Ya? ¿Va a haber tarea? La tarea en la hora de asincrónica se va a publicar todo. Tu Eva y tu tarea. Ya les dije. Automáticamente. Ahí está tu tarea, qué número vas a hacer y todo eso. Yo luego, mañana, voy a, el formulario de tarea lo voy a adecuar o en la tarde lo voy a adecuar acá. ¿Ya? Chicos. Una cosa, profe. Una cosa. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al menos uno del L7 debajo? ¿Este menos uno? Sí. Ya. El dos, al ingresar, cuando los dos están en el mismo lado, cuando los dos exponentes están juntos, se multiplican. Menos uno por dos, me salió esto. Menos dos. ¿Está bien? Yo he multiplicado. Cuando están en el aire los dos exponentes, se multiplican. Una consulta. Después de mi hora, ¿tienen hora normal con otro? Álgebra. Álgebra. Ahorita, prácticamente. Ahorita, prácticamente, ahorita. Ahorita, Ronald. ¿Asincrónica? No, clase. Ah, ya, ya, ya. Gracias, profesor. Les dejo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Fue un placer. Chaucito, chaucito, chaucito. Chao, profe, cuídese. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. Chao. Chao.